Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos de vuelta a Jaja, el Ricardo se enfermó, burlense de él. No, pues supongo que este es mi karma por burlarme de los furros, pero bueno, de eso no se trata este video. Como pues probablemente ya vieron por el título, este es un video que se trata de una polémica que hubo en internet esta semana, que sinceramente me da mucha risa, no se los voy a negar. Probablemente se acuerden de Bárbara de Regil, fue una de las payasas favoritas del internet por ahí del 2020. Fue actriz o es todavía, no sé, salió una novela. Y empezó a agarrar famita en internet cuando empezaron a salir sus memes de que se la pasaba gritando, diciéndote de que, ándale, tú puedes estar bien mamada, ponte las pilas reina, no tomes, tomar engorda, come pan integral. Y pues estuvo cagado en su momento, pero luego se fue viendo como su lado súper hostil, donde cuando la gente se burlaba de ella por andar diciendo jaladas como que podía sanar a su hija con energías positivas y no sé qué tantas jaladas. Pues la gente se empezó a burlar de ella, después tuvo una polémica con un influencer de fitness en la que, pues el güey decía que su proteína estaba chafa y la morra lo empezó a amenazar. Y pues ya saben güey, o sea, es una señora white sican, ¿qué hacemos los white sicans? Nos enojamos y te amenazamos. Ese es nuestro súper poder. Creo que les resumí bastante bien a Bárbara de Regil en un minuto. Me siento bastante orgulloso de mí mismo. Pero pues este video no se trata de esta señora, se trata de su hija. Nada más menciono a esta señora porque va a estar muy chistoso si por hacer este video recibo una amenaza de parte de su mamá. Me haría muy feliz, sinceramente, no se los voy a negar. Bárbara, si estás viendo este video y te estás enojando, mándame un pan integral a mi casa con una amenaza de que me vas a matar o algo, no sé güey. Realmente este video no se trata de esta señora, se trata de su hija. Nada más les quería dar un poco de contexto porque me mama hablar. Pues para quien no sepa, Bárbara de Regil tiene una hija que pues es básicamente su clon. Y mira, neta, yo no tengo nada en contra de ninguna de las dos. O sea, la señora se me hace muy chistosa, es una señora chistosa de internet. Y la hija pues siempre es una morra weitzican X promedio, güey. Es del tipo de gente que me topaba en la universidad, ni modo. Jamás me imaginé que iba a acabar haciéndole un video para rascar vistas. Pero esta semana la internet se empezó a burlar de ella porque la morra se hizo una galería de arte. Y pues todos dijeron de que qué pedo, yo no sabía que la hija de Bárbara de Regil era artista. Les voy a enseñar las pinturas para que ustedes juzguen por ustedes mismos, tengan mente propia. Aquí está este dibujo que es el tío del pato Donald. Y aquí está este otro dibujo que es la pantera rosa pintando a calamardo. Es un... ¡Wow! Tiene un término esto, güey. Una pintura adentro de una pintura profundo. Pero bueno, el motivo por el que la gente se está burlando de esto es porque... ¿Cuánto creen que cuestan estas pinturas? Miren, la neta, yo como artista mediocre sé que el arte es subjetivo y todas esas chingaderas. Y pues no le puedes decir a alguien que esto es arte o no es arte, güey. Pero objetivamente yo creo que se nota que no tiene mucho talento, güey. Discúlpame, están medio feos tus dibujos. Y ya estoy siendo buen pedo, están culeros, ¿ok? Y la cosa por la que la gente se está quejando de esto es porque la morra los está queriendo vender en 10 mil varos, güey. 10 mil varos más envío. No seas mamón, güey. De verdad, no seas mamón. Miren, de hecho su última publicación es esta. The Classic. El precio de los cuadros está entre 3 mil y 6 mil pesos. Depende del tamaño. Más envío, corazoncito. Épico, güey. Obviamente tiene los comentarios apagados porque pues sabe que la gente se está burlando de ella. Y miren, me siento un poco mal, güey, de andarme burlando de este pedo. Imagínate, eres una morra, güey, chica, en que tu mamá te ha sobreprotegido toda tu vida. Tu mamá se hace la burla y el internet y te expone a ti a esa burla. Te trata de proteger de ese pedo. Entonces, pues tú dices, ok, soy artista. Subes tus dibujos y el internet se empieza a burlar de ti, güey. Porque el internet es culero. Y la neta, tus dibujos no están como pandarlos vendiendo en 10 mil varos. Y pues supongo que está culero, pero... Lo que a mí me da más risa de este pedo es que si buscas el nombre de esta morra en Twitter, tienes a un chingo de gente poniendo dibujos bien curseados diciendo que ya llegó mi cuadro hecho por Mar de Regil. Y son estos cuadros curseados que han existido siempre en internet. Que es de que Sonic ha embarazado, Shrek besándose con Mario, güey. Y es porque sí están medio así sus dibujos, güey, ¿saben? Pero bueno, otro de los motivos por los que la gente se está quejando de este pedo es porque, al parecer, todos estos cuadros... Este es el que sé que es una copia. Entonces supongo que todos son copias. O sea, no es nada más de que están mal hechos. Pues copiados de artistas reales. Y de hecho, este mismo de Homero había visto que estaba súper barato el cuadro original. Que, pues, está muchísimo mejor dibujado. Y este cuadro, pues, la morra lo vende en 10.000 baros porque es de ella. Es de Mar de Regil. Yo, como soy hija de Bárbara de Regil y soy famosa en internet, mi cuadro vale 10.000 baros. Le pica el culo a quien le pica el culo si quieren hablar de mí es por fama. Ah, que de hecho, esto es algo todavía para cuando estoy grabando este video. No sé cuándo lo voy a subir. Probablemente demasiado tarde para que esta polémica siga siendo relevante. Todavía ni Bárbara ni su hija han dicho nada. De hecho, nada más apagaron los comentarios de este pedo. Pero estoy segurísimo, se los puedo apostar, güey. Miren, marquen mis palabras. Que para cuando salga este video, o Bárbara o Mar ya van a haber salido a atacar a alguien que se burló de estas pendejadas. Diciendo que le tienen envidia y que hablan de ellas por fama. Y ya saben todas esas chingaderas, güey. Que la gente mediocre de internet siempre utiliza para defenderse cuando se los están papeando. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a su página. Se llama Sea Gallery. Entienden, güey, porque la morra se llama Mar y sí es Mar. Me voló la cabeza cuando me di cuenta que por eso era. De hecho, por eso tengo peces en el fondo, güey. Están en la galería. By Mar de Regil. Teen Romance. El arte es subjetiva. Yo cuando quiero justificarme de mis pendejadas en internet. El arte es subjetiva, güey. Eso digo yo siempre también. Si están viendo esto y se están ardiendo. No, no, no es bullying, güey. Nada más están feos sus dibujos y ya. Ok, perdón. La vida de un crítico no es sencilla. Me dio COVID. O no sé qué chingados tengo. Me duele la garganta. Pero bueno, otra cosa que me dio mucha risa es que hay un video en el que la morra está como dando su justificación de por qué empezó a vender sus cuadros. Y dice de que es que quería que la gente tuviera un pedacito de mi alma con ellos. Un pedacito de mi ser. Ya se los había dicho. Es hecho con mucho amor para que tengan un pedacito mío. No seas cabrón, güey. O sea, es que estoy anonadado. Como 10 mil varos por un cuadro. Pero bueno, algo que a lo que quería ir ahorita, güey. Yo pensaba que habían quitado los comentarios de las publicaciones. O sea, nada más los pusieron en aprobación, güey. Cuando una sección de comentarios se ve así. Es porque la persona está de que tratando de encontrar los tres comentarios que la están validando para sentirse bien. Ah, apagó los comentarios demasiado tarde. Hay varios burlándose de ella, güey. Pura envidia hacia tu gran talento, mi amor. No les hagas caso. No sé qué decirte, Mar. Te están papeando. Pantera rosa pintando color verde. Hay todo un capítulo. Pero pues si hay más talento en los comentarios, nomás. Este no, no entiendo, güey. No vi el anime de la pantera rosa. O sea, no entiendo tu momo. No da risa. Aquí está esta mamada, güey. Está en promoción. 10 mil pesos más envío. Luego le empezaron a hacer memes con esta foto que subió de ella pintando. Es que, Mar, también no te estás ayudando dando material para memes, güey, ¿sabes? Esto ya es rogar porque te hagan un edit, güey. Yo vi esto de reojo y la neta sí lo vi real, güey. De hecho, el piolín mamado está mejor dibujado que esos dibujos, güey. No sé, güey. Y algo que también estoy viendo de este pedo es que ahí la gente está poniéndose como en plan de... Pues están feos y ya, güey. No es por mamón. O sea, si nada más lo subes y la gente se burla de ti, ya, pues qué culeros las personas, ¿no? Pero es que no es nada más subirlos a internet y decir de que estoy aprendiendo a dibujar. Ok, ya soy un artista profesional. 10 mil varos mi pinche pintura. ¿La quieren sí o no? Y si no, son haters. ¿Dónde está el de...? ¿Borró el de las chicas superpoderosas? No mames. ¿Borró el de las chicas superpoderosas, güey? Por el que se la papearon, güey. Aquí estaba, güey. Ese me gustaba mucho, güey. Miren, ¿cómo están los brazos de las chicas superpoderosas? Ese soy yo. Es mi versión de las chicas superpoderosas. Yo me identificaba con ese. ¿Por qué lo borraste, Mar? Me siento atacado. A ver, aquí me encontré una publicación defendiéndola. Quiero ver lo que dice, güey. Qué curioso todo el tema de Mar de Regil y su obra. No obstante que está culero que plagie. Que su propuesta puede ser bastante pobre. Y no hay un discurso fuerte detrás. Pero también es cierto que se volvió mame. Porque nos hagamos tontas. Los museos y las galerías más reconocidos están llenos de propuestas mediocres. De arte blanco que se vende carísimo. Que solo respalda por un apellido con muchos contactos. Y tampoco veo a muchos señalando la poca pluralidad en los espacios de arte. Y lo aburrido que puede ser una exposición llena de gente. Que solo quiere hacerse la interesante. Y de artistas con obra anacrónica irrelevante. Buscando quedar bien con directores y curadores. Para que les den acceso al círculo de los elegidos. No hablo galería de arte, perdón. Es verga, al Chile siento que esto es una discusión también. Que dicen de que, ok, sí. El arte de Mar de Regil está culero. Pero también hay mucha pintura culera en los museos. Pero no sé, güey. Esa es una discusión muy pendeja. Que ya lleva mucho tiempo. Y por eso se inventó todo ese argumento. De que el arte es subjetiva. En este caso, güey. Pues sí son copias mal hechas de dibujos que ya existían en internet. O sea, es que no solo es que están culeros. Están culeros, güey. Si es por... Están muy culeros. Están plagiados. Y aparte los quiere vender en 10 mil baros, güey. Miren, todo lo que es de las grandes artes y la verga. Cuando ya es gente que se pone a mamar con palabras como anacrónica. Pues sí, son convenciones de gente medio mamadora. Y digo, está bien, güey. Ese es tu pasatiempo. Padre, güey. Muy, muy padre por ti. No tengo pedos. Pero pues tampoco vamos a andar comparando este pedo con cuadros de verdad, güey. De gente que sí le metió coco y no se lo sacó del culo. O sea, no es lo mismo de que esto y un pinche güey nepo baby que es hijo de... No sé, güey. Me valen, güey, las personas de arte, güey. A verga, eso suena mal, güey. No me valen, güey. Yo también soy artista, güey. Yo hago videos, pedor. No, pero lo que voy es que toda la industria de ese pedo. Hay gente que pues nada más está ahí por contactos. Pero pues no es lo mismo, güey. También vi una morra decir que se estaban burlando de esta morra. Nada más por ser morra. Cuando no mames, no, güey. Argumento demasiado pendejo. No sé ni qué decirte, güey. Hubiera sido hija o hijo de Bárbara R. Gil, güey. El hijo de cualquier famoso, güey. O sea, no puedo creer que se agarren de este pedo también para meter sus peleas pendejitas también. No, cálmense un chingo. Los odio. Pues sí, güey. O sea, es una morra que está muy desconectada de la realidad. Y su mamá la ha hecho creer que todo se puede hacer. Porque Bárbara R. Gil es una persona con un positivismo demasiado tóxico. Bárbara R. Gil es el tipo de persona que sí diría el pobre es pobre porque quiere de manera no irónica. Y digo, está chingón. Ni yo ni ustedes conocemos la historia de esa morra. Sé que es una mamá soltera que le chingó para salir adelante. Chingón por ella, güey. Si quiere compartir un mensaje de positividad muy padre, a ella le funcionó. Bueno, todos tenemos las mismas pinches posibilidades y está bien, güey. Naciste con privilegios chingón. Pero nada más no te pongas a decirle a la gente que si nació en la mierda que se ponga a jalar. Porque así van a salir de la mierda. Y que el mundo es bonito y de color de rosas. Porque no lo es, güey. El mundo es culero. Subes mamás, internet se van a burlar de ti, güey. Y pues luego las consecuencias es que acabas haciendo a tus hijos creer que pueden andar vendiendo sus dibujos que parecen hechos por ellos mismos cuando tenían 10 años a 10 mil varos. Luego se burlan de ellos en internet. Luego se hace todo un mame. Y pues ya, güey, nada más. Por eso yo creo que es medio tóxico ser tan positivo. Porque, pues sí, o sea, está chingón querer apoyar a tus hijos, supongo, güey. Es algo que le falta a la gente. Por eso hay tanta gente con dar issues. Pues, o sea, también hay que ser medio realista. No es de que apagar los sueños de tu hijo. Nada más dile de que, ok, sigue practicando chingón, te apoyo. Pero no lo hagas creer que puede vender sus mamadas a 10 mil varos. Porque luego la van a andar tachando de whitezican. Porque, pues sí, está muy desapegado a la realidad querer vender estas chingaderas a 10 mil varos. Para quien más curar está toda esta situación, pues viene siendo para amar. Porque, pues, ahorita se la están meando en internet. No quiero que este video se convierta en bull para ella. Por favor, no le vayan a tirar odio. Todo esto, güey, es culpa de su mamá. No sea tan hostil, güey. Tampoco se ponga en plan de, ay, hablan de nosotras y mi familia por fama. Va, pronto sabrás de mí. Te voy a demandar. Cállese. No, siéntese un rato. Apoya a su hija ahorita que se la están papeando en Twitter. No sé, quítale el celular una semana. No sé, güey. Estoy enfermo, tengo el cerebro revuelto. No sé si este video tuvo sentido. Y si lo que quería decir se dio a entender. No sean tóxicos, no se vayan a borrar de esta morra ya. O sea, está cagada toda esta situación. Pues sí, está muy whitezican. Es un momento muy México este pedo. Una de las cosas que la gente famosa desconectada de la realidad hizo. Y ya. Cuídense. Pórtense bien y tomen agua. No tengo mi agua aquí cerca. ¿Por qué el mío no se ve así? ¿Qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Por qué debo fracasar en todas las incursiones de albañilería? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah!